Para ti, que quieres aprender una potente oración, para que tu ser especial no pueda olvidarte nunca, ni ser feliz sin ti, este es tu video. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Concéntrate con claridad en tu deseo, e iniciamos al instante, esta poderosa oración. Amado y poderoso Ángel Israfel, te dedico esta oración, para suplicarte por una petición, que mi ser amado no pueda olvidarme nunca, ni ser feliz sin mí, que en su mente pase siempre mi imagen, que no la pueda olvidar por más que lo desee, que cuando duerma, piense en mí, y que en sus sueños, sólo esté yo, para que así cuando despierte, quiera venir junto a mí con prontitud, que por más ocupaciones que tenga en su diario vivir, nunca me pueda olvidar, que nada se interponga en sus pensamientos, para que mi imagen esté presente siempre, que encuentre su mayor felicidad al estar a mi lado, para que al final de los tiempos estemos juntos, y seamos una pareja indestructible e inmensamente amada, llena de respeto y de pasión, que vea en mí las mayores cualidades, para que siempre quiera estar a mi lado, que nada le pueda hacer más feliz que yo, para que así nunca dude del amor que siente hacia mí, poderoso Ángel Israfel, sella nuestra unión y nuestro amor, para que nada lo pueda romper, que sólo me vea con ojos de amor, porque soy la única persona en su vida, y seré por siempre y para siempre su amor verdadero, a la única persona a la cual le quiere entregar su amor, su fidelidad, su sinceridad, su pasión, su tiempo, sus pensamientos, su cariño, sus sueños y sus deseos, y con la única persona que quiere hacer vida en un futuro, con la cual quiere formar un hogar feliz, que nada se interponga en nuestro camino, y su felicidad sea total, cuando me encuentre en su vida, que cuando intente estar con otra persona, encuentre sólo desdicha, y no le llene sus expectativas, para que así, recuerde que sólo yo le puedo hacer feliz, y venga corriendo a mis brazos, te lo pido, poderoso ángel Israfel, concede mi deseo, e intercede por mí, para que mi petición, sea concedida con prontitud, y que no tenga reverso, por más que otras múltiples situaciones, se interpongan en nuestro deseo de estar juntos, dirás el nombre de tu ser amado, de ahora en adelante, tú sólo serás feliz a mi lado, y en tus pensamientos, sólo navegará mi imagen constantemente, hasta que te decidas, a entregarte con total amor y sinceridad, así lo decreto, y así será, por el resto de los días, realiza esta potente oración, durante 15 días consecutivos, con toda tu fe, aquí te dejo más de mis potentes oraciones, para la atracción del amor, nos encontramos pronto.